Buenos días a todos y agradezco a mi familia que inició el aplauso, así que gracias. Bueno, a continuación queremos compartir con ustedes el premio Excelencia Institucional Empresaria. Es un premio que IDEA viene desarrollando hace 10 años, así que esta es la décima edición del premio. Y lo que busca este premio es destacar las empresas en materia de desempeño económico, gobierno corporativo, capital humano, medio ambiente, cadena de valor y relaciones con la comunidad. Y ver cómo llevan adelante esto con prácticas éticas y de eficiencia. Así que en esta oportunidad, como en los últimos 10 años, este premio tiene dos categorías. Tiene una categoría que es para empresas pymes y tiene una categoría para empresas grandes. Así que empezamos con la categoría para empresas pymes. El ganador este año fue, redoblante, a ver si aparece, Condor Technologies. Así que un fuerte aplauso para Condor Technologies. Condor Technologies es una empresa global de desarrollo de software enfocada en las telecomunicaciones que fue fundada en 2004. Así que bueno, mis felicitaciones a Condor Technologies y gracias por participar en el premio, pero sobre todo felicitaciones por haberlo ganado. Y en la segunda categoría, la categoría de grandes empresas, la ganadora fue Loma Negra. Así que también un fuerte aplauso para Loma Negra. No sé si hay que presentar a Loma Negra, pero bueno, es una empresa líder en la producción y comercialización de cemento en Argentina, que ya lleva más de 90 años de trayectoria en el país. Así que bueno, mis felicitaciones a Loma Negra. También gracias por participar, pero sobre todo gracias por ganar este premio. También me gustaría tomar esta oportunidad para agradecer al jurado, que son miembros del ecosistema de IDEA. Así que muchas gracias al jurado por haber participado y haber clasificado a todas las empresas. Así que bueno, gracias. Con esto me gustaría invitar a pasar acá al escenario a un querido amigo, al ingeniero Ernesto Ferrer. Así que le vamos a dar la bienvenida a Ernesto. No sé por dónde va a estar entrando. Bueno, Ernesto lleva 17 años, fue director de IDEA. Evidentemente la IDEA que conocemos hoy es gracias a Ernesto. Y en conmemoración de eso te queremos dar un regalo. Bueno, que nos podemos poner ahí a un costado, así salimos bien en la foto. Este puede ser un momento muy emotivo, pero está asegurado porque hay dos ingenieros. Así que esto va a andar bien. Y Ernesto, te invito si querés a dar unas palabras. Bueno, muchas gracias. Qué lindo que es verlos. Qué lindo que es ver tantas caras conocidas y tantas caras queridas. Y poderlos ver en tres dimensiones, porque hace mucho que nos estamos viendo en dos dimensiones. Voy a tratar de ser muy breve, obviamente, como son todas las cosas en estos coloquios, tenemos que ajustarnos a los tiempos. Te agradezco, Roberto, y a todos el haberme permitido tomar este minuto. Sobre todo para dar las gracias. Te voy a pedir disculpas, porque creo que hay un video que tenemos que mostrar. Y esto es un error mío. Yo no sé si queremos ver el video antes de tus palabras o después. Le voy a pedir a Nacho. Hagamos lo que corresponda. Para todo el país. Entiendo que escuchamos primero las palabras y después escuchamos el video. Ok, muchas gracias. Perdón, a la verdad. A prueba. Vos hablás primero y después vemos el video. Cómo no. Muy bien. Te ahorramos tener que emocionarte. Bueno. No, va a ser difícil emocionarme, porque no emocionarme. Porque de hecho, en este proceso de transición, hablé con el directorio, hablé con el staff, cada una de esas charlas parecía la despedida de Messi en el Barcelona para mí. La verdad es que lo que quiero hacer es dar las gracias. Dar las gracias porque hace 18 años, en un coloquio como este, en Mar del Plata, me anunciaron, digamos, mi designación como director ejecutivo de IDEA. Puesto que yo había aceptado renuentemente, pero renuentemente por desconocimiento, si quieren. Pero me enamoré de esta institución. Es una gran institución. Realmente quiero, como en toda gestión, como en todas las cosas, debe haber habido aciertos y debe haber habido errores. Por los errores pido disculpas y por los aciertos doy las gracias. Gracias a todos los que hicieron posible que esos aciertos ocurrieran. Gracias a todos los directorios y presidentes con los cuales compartimos el tener que dirigir esta institución en estos años. Quiero darle las gracias al staff. Al staff que es un equipo maravilloso de profesionales y de gentes con un compromiso profundo con la institución. Una institución que solamente basta ver lo que ocurre en eventos como este, muestra el grado de excelencia que mantiene y que sostiene. Quiero darle las gracias a todos los socios de IDEA. Y una gracia muy especial a los socios que patrocinan las actividades de IDEA y que se comprometen con IDEA para que IDEA pueda llevar adelante su misión. Una misión extraordinaria, no está el logo de IDEA acá, pero esa B acostada que quiere decir la voz activa del empresariado en la Argentina realmente encuentra en IDEA el lugar ideal y especial para hacer esa voz activa. Esa voz activa de un empresariado no tantas veces comprendido. En un país que necesita tanto, tanto de los buenos empresarios para generar esto que hemos estado hablando en estos días, que se acaba de hablar ahora y donde hay un consenso entre los políticos y entre todos. Generar trabajo. Generar trabajo que dé oportunidades a todos. Yo mismo me considero un ejemplo viviente de esas oportunidades que este país dio a la gente que vino a buscar trabajo. IDEA es la voz activa del buen empresariado, es la voz activa del empresariado con buenas prácticas y realmente debemos seguir apoyándola desde donde estemos porque realmente, como siempre digo, IDEA vale la pena. Y final, muchas gracias. Finalmente quiero darle unas gracias especiales a mi familia que hoy me acompañan. A mi mujer Silvia, que siempre me ha apoyado. A mis hijos, Ernesto, María Eugenia, María Marta, que no está en el país. A mis nietas, a Martina, a Ernestina, a Sofía, a Lola, a Elenita y a Felicitas. Ellos son la razón de ser de mis desvelos, como seguramente son los de todos ustedes. Para ellos y para quienes queremos un país como el que queremos. Gracias a todos, los abrazo y espero poder seguir viéndolos a menudo porque realmente lo que he visto ayer y ayer, anteayer y hoy, esos abrazos que nos hemos dado, no los que me he dado solamente yo, los que he visto darse muestran un clima de un afecto y de una cosa que hace tan, tan especial a esta institución. Muchas gracias, muchas gracias. Me tengo que quedar, te voy a... Bueno, y con este enorme... Con este enorme aplauso, de pie por supuesto, la imagen lo dice todo, no paramos con la emoción, porque tenemos un video para ustedes, pero sobre todo tenemos un video para Ernesto. Vamos a ver un video. Proyectar, hacer, trabajar, involucrarse, compromisos, valores, decisión, acción, mejorar y continuar, seguir adelante. Todo esto está en el ADN de IDEA. Querido Gallego, fuiste una piedra angular en IDEA en momentos claves para la institución y eso fue posible gracias a tus condiciones, a tus virtudes, fortaleza, gran capacidad de trabajo y un sentido muy profundo de lo que es la fidelidad. Muchas gracias por todo, Gallego. Quería, en nombre de todos los que integramos IDEA en el momento en el que estuvimos juntos, agradecerte enormemente todo el trabajo que hiciste con nosotros, el profesionalismo, la dedicación, la pasión que le pusiste y que siempre le pusiste IDEA y la creatividad para resolver cosas en momentos que no eran de los momentos más fáciles. Y además quería en lo personal agradecerte todos los consejos, todo el acompañamiento que tuviste para conmigo. Quería agradecerte algo que para mí ha sido fundamental y es fundamental, el sentido del humor y la alegría con la que trabajás y te dedicás. Querido Ernesto, siento no estar contigo hoy para acompañarte, pero tengo grandes recuerdos. Son casi 40 años que nos conocemos, primero en nuestra relación profesional. Creo que estas muestras que te han dado tus amigos es la mejor evidencia de tu gran tarea en ese puesto. Pero para mí lo más importante son 40 años de amistad creciente que no solo incluye a nosotros, sino a nuestras queridas familias. Te deseo lo mejor para tus nuevas funciones. Gracias. Hola Ernesto, gran amigo. Te conocí en el 2009 cuando me incorporé al directorio IDEA y trabajamos juntos hasta tu retiro. Pasamos momentos difíciles, tuvimos momentos muy agradables como por ejemplo la compra de edificios. Siempre fuiste una persona de empujar, de trabajar en equipo. Fue un placer trabajar contigo y me hice muy amigo y te vamos a extrañar. El resto es una persona que ha dejado mucho por IDEA. Es probablemente una de las personas que más ha hecho por IDEA en los últimos 20 años. Y la verdad que gracias a sus atributos personales ha cambiado IDEA. Hoy nos encontramos con una IDEA mucho más joven, mucho más PYME, una IDEA federal y mucho más diversa, gracias a Ernesto. La verdad que son verdaderos hitos. ¡Gracias! 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 Gracias. Para mí es un orgullo tener este equipo y este es el legado. Ahora, ¿qué hago?